Que viva Radio Cristal Epa, a ver chicas Vamos a bailar, aquí a primera fila Chicos también Yo nací en esta tierra de las bellas perteras De cristal y los pies, de paisajes te amo Nací en ella y la quiero Y por ella aunque no es La vida yo la di en la por toda la ciudad Guayaquileño, madera de caldero Bien franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño, en la tierra más Velazgo de sueño, destino sin color Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres, lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas Por eso con orgullo Le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra Es honra de color Guayaquileño, madera de guerrer En franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño, en la tierra más Un pedazo de sueño, destino sin color Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, madera de guerrer Guayaquileño, madera de guerrer Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie que entregar Como hombre de coraje, lo digo en mi canción ¡Que viva Radio Cristal!